Yo creo que es lo más recurrente la parte de los muertos. Simplemente somos lo que somos porque son los muertos. Y los muertos representan la memoria. En realidad, más que hablar de tiempo y muertos, para mí es lo mismo usar, es la memoria. Por lo menos parte del trabajo que estoy haciendo ahora a nivel ensayístico, de investigación y parte poética, tiene que ver con eso, con el tiempo y los muertos. Y esa es la parte de la historia del libro. O sea, entendemos el libro como sencillamente la voz del pasado, la máquina del tiempo, con que pudimos hablar con dos mil y dos años atrás, o hablaremos con mil años después, si es que el mundo soporta, ¿verdad? Entonces, el libro es un ataúd. El problema es que no es un ataúd. Yo diría más bien una fosa común, no un ataúd, porque no te vas a topar a uno, te vas a topar a cientos de cada brecha. Pero cada quien ha tenido su voz propia y gracias a eso es que podemos nosotros considerarnos vivos. ¿De ahí el porqué de Exhumando Letras? Exactamente, que es un recato. El libro, si lo te pones a ver, incluso la literatura, es el espectador tanto de los logros como también del horror humano. El libro siempre está ahí como para jalarte las orejas y lo creamos para eso. De la misma manera como creamos un libro para tratar de ser inmortales, o escribimos también, leemos, tenemos hijos para tratar de subsistir a través de ellos. Entonces, el libro, que ha sido una materia poco estudiada, concentra todo esto. Incluso, un filósofo francés, Paul Ricoeur, decía, el tiempo, se convierte el tiempo solamente cuando narramos. Es la única forma de entenderlo. San Agustín se lo preguntaba. Si el pasado no está y el futuro tampoco es, pero es algo tan efímero, ¿verdad? Claro, su respuesta estaba en Dios, en nosotros, a lo mejor estaría en la narrativa, en la escritura, en la poesía, como tal. Sí, sí, me estaba acordando las aporías del tiempo, que vienen en tiempo y narración, exactamente, Paul Ricoeur. Y bueno, me estaba acordando ahorita de un verso, que el poeta se marchita, por ahí, dices en algún poema. Yo te pregunto, el verso se marchita. Sí, yo creo que el tiempo es un desgraciado con la literatura, ¿no? O sea, el tiempo sencillamente se va dando cambios de paradigma. Entendamos el tiempo como creación humana, ¿verdad? A veces tendríamos que preguntarnos, si el humano no tuviera el tiempo, no tuviera sentido tampoco, ¿verdad? Y cuando salen estos cambios de paradigma, es muy difícil entender que va a tener la misma vigencia. Pero también hay que aclarar que hay poetas que han resistido el tiempo completamente. En los casos, no sé, el momero, Virgilio, Dante, versos incluso no tan bien logrados, porque eran hechos de forma uniforme, pero que su historia es totalmente fuerte y nos deja una alegoría inmensa, que es el poema de Gilgamesh, por ejemplo. Entonces, un tipo que incluso podría ser muy bien comparado con el libro, con el tiempo y lo que estamos hablando. Gilgamesh, en su poema, es un rey, un déspota completamente. Y tienen que crear una persona, un semi-dios igual que él, para que lo humanice Enkidu. Y Enkidu muy bien podría representar el libro. Enkidu simplemente es un espectador de las hazañas de Gilgamesh. Y ya cuando Enkidu muere, cuando muere entonces la narrativa, la escritura en Gilgamesh, se asusta. Y sabe que puede morir también él, que es hijo de una diosa. Y se empeña en buscar la inmortalidad. Y después que la consigue, se la roba una serpiente. Eso te dice entonces que cualquier poema, cualquier verso, que queremos que pueda ser inmortal en un momento, desaparece. Platón para nosotros es inmortal, pero se redescubrió después de la Edad Media. O sea, pasada la última, ya casi la última etapa de la Edad Media. Y eso gracias a los árabes. Sobrevivió en ese momento Aristóteles. Pero hoy en día Aristóteles sin Platón no tiene sentido. Por otro ejemplo. Bien, mi siguiente pregunta, y esta ya es curiosidad de Cibernauta entrando a tu espacio. ¿Qué sería un gusano al aire? Porque es el primer gusano al aire, el segundo. Seguimos dentro de la misma metáfora de los muertos. Los gusanos es lo que se comen a los muertos. Y ahí hay un juego, ¿no? Los vivos son los muertos y los muertos son los vivos. Y lo que sale de mí al momento de creer, yo lo considero un gusano porque es lo que se está alimentando de mí. Wow, interesante. ¿Podrías ser un lector un gusano? Claro. O yo diría más bien una bolilla. Una bolilla. Bien. Ahora te iba a preguntar, ¿de la Edad Media, si tienes algo preparado a futuro, proyectos, algo que tengas en mente? Sí, de hecho, actualmente, fuera de los artículos que voy creando, estoy trabajando en dos libros paralelos. O sea, uno es de poesía sobre una recreación del poema de Gildamech y el otro es sobre cuentos basado en la ciudad de Santiago, Chile. O sea, que le debo prácticamente mi madurez intelectual o literaria, ¿no? Me diría muy intelectual, sino literaria. Y, bueno, un poco ese trabajo tiene que ver con esa parte de mi vida. Interesante. Bueno, Nelson, ¿dónde podemos encontrar tu obra para los lectores interesados? Mira, bueno, aquí es difícil. Lo único que me han publicado, aparte de la revista, ha sido un libro, una antología, que fue la Bitácora de Verso Norte, salió el año pasado. Sería ahí en la universidad autónoma, está el libro, se llama Bitácora de Voces de Verso Norte. Lo otro ya no se consigue porque salió en Chile, por mi primer libro, que se llamaba casualmente el libro de los muertos o caminos de sueños insomnios. Y, bueno, ya sería esperando de los trabajos que llevo, pero no es un trabajo que honestamente vaya a salir tan rápido. Quisiera. Ahora, en enero, o qué digo, enero no, perdón, entre febrero y marzo, deberá estar saliendo una antología también latinoamericana de poesía, digamos, arriesgada. Le han dado el título de novísima, el editor fue Héctor Hernández, él acaba de ganar el premio Pablo Neruda. Y él fue el editor, me incluyó, y sé que lo van a publicar ahora en Chile y va a salir en Venezuela. No sé si vayan a sacar esa edición aquí en México, pero eso sería como lo más próximo a salir de donde está mi trabajo, digamos. Y, bueno, también, digamos, podría leer algo de tu blog si gustas dar la dirección. Ah, claro, sí, sí, sí. Si se arriesgan a asustarse un poquito, sería exhumandoletras.blogspot.com. Perfecto. Bueno, también se lo pedí a Guillermo, no sé si te gustaría leernos algo de tu trabajo para, digamos, familiarizarnos un poco. Ok. Ok. Este... Me... Pasarías esa carpeta, por favor. Vamos a... Esto es parte de este material que va a salir. Claro, me pones en aprieto con la tasa. Espera, por favor. ¿Se han fijado que en los literarios no hay ninguno de los ordenados? Por más que lo intenten. Me he fijado en eso. No, 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 no.